Uno de los mayores desafíos de la pandemia de COVID-19 es el monitoreo de la propagación de la enfermedad. La identificación temprana de brotes y olas es clave para controlar el COVID-19. Una forma menos convencional de rastrear la propagación de la enfermedad es mirar debajo de nuestros pies, en nuestra red de alcantarillado. ¿Cómo funciona esto? María se ha desgraciadamente contagiado con el coronavirus. Cada vez que usa el baño, el virus, que está presente en las heces, se transfiere a las aguas residuales. Como María, otros se han contagiado y, sin saberlo, están esparciendo fragmentos del virus por el sistema de alcantarillado. Ahora Juan, quien trabaja en los servicios de agua y saneamiento de la ciudad, recolecta una muestra de aguas residuales. Sofía la analiza y puede determinar la concentración del virus. Interpretando los resultados, ella puede estimar el alcance de la enfermedad en la población que usa el sistema de alcantarillado. Esta línea de investigación se denomina epidemiología basada en aguas residuales, o WBE, por sus siglas en inglés. Una tecnología demostrada que brinda información en tiempo real sobre la salud de una población. En el caso de COVID-19, la epidemiología basada en aguas residuales ofrece una solución escalable y práctica que puede informar a las autoridades sanitarias sobre la propagación del virus y a una fracción del costo de las pruebas clínicas. Esto permite que WBE se convierta en un aliado en la gestión de crisis y sea un complemento eficaz del monitoreo del virus. El nuevo informe del Banco Mundial, titulado Refuerzo de la Vigilancia de la Salud Pública mediante el análisis de las aguas residuales, muestra que tanto los países de ingresos altos como los países de ingresos bajos y medios pueden beneficiarse del uso de WBE. Obtenga más información sobre esta iniciativa y cómo el Banco Mundial está apoyando a los países a abordar la crisis del COVID-19 de una manera más eficaz en www.worldbank.org.